Y hablando de grandes, de Gael García Bernal, el mexicano también pasó por su alfombra roja y reveló que se siente muy orgulloso de cómo ha crecido el cine aquí en su país. Desde que yo empecé a trabajar definitivamente, sí, o sea, en el 99 se hicieron 6 películas, ahora se hacen cerca de 200, sí, es un gran avance en muchos sentidos y sobre todo en calidad, ¿no? También, ves las películas que están nominadas y son películas fantásticas, son películas increíbles, entonces me siento muy, no sé, contento de que se den estos premios, de que sea una gran excusa para juntarnos todos, en fin, de pasarla bien. Fíjate que de hecho su serie Aquí en la Tierra ganó como el mejor reparto y él es siempre alguien que apoya a los periodos Fénix y quien organiza también, es parte del jurado. Acá está con los zapatistas, es un cuate con una gran conciencia. Y su película Museo la está promocionando en este momento, ya la pueden ver en cines de ella. Sí, está muy bien. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.